¿Qué es lo que vamos a hacer? El día 9 de la semana. No, yo no quiero el día 9. Mejor, este... Yo voy a escoger el día martes. El martes y el miércoles. Está bien, entonces podemos que tú vas a hacer el aseo de la escuela. El día jueves, me toca a mí que sería para los baños. El día lunes, el martes, me toca a Manuela. Son dos días. Sí, van a ser dos días. Nosotros los compañeros no llegaron. Entonces, cuando llegan, ellos en la otra semana lo van a hacer. A nosotros nos lo van a tener porque ellos pidieron permiso. Entonces, el lunes y el martes, se toca juntar la vacina. Y... El trabajo en equipo es el esfuerzo de integrado de conjunto de personas para realizar un proyecto. El trabajo en equipo implica las coordenadas de dos o más personas orientadas para el alcance de objetivos comunes. Cada miembro debe de aportar para las realizaciones de una parte del trabajo.